Para los que nunca han visto en gringo puteando en chileno y se saca la chucha. Para que no se asusten lo del piso es solo agua de radiador. Ahora discuten por ver quien tiene la culpe. Finalmente el gringo se hace el weón. Métetela por el piso la wea porque no escuchas. Qué tan agresiva. Bueno no estoy ni ahí métetela por el piso. No tengo ninguna buena idea. Una luca. ¿Eh? Una luca que di? Pago pa' un completo. ¿Completo? ¿Qué haces? No, toma pa' la luca. ¿Hay una luquita? ¿Y dónde vas a comprar el completo? No, nada completo. ¿Qué hablábamos en la olla cuando se sumó? Loca. No hay una caja de mitad. No hay una caja de mitad. ¡Losos! ¿Echo? ¿Echo? Sí, ¿Dios? ¡Gracias! ¿Cállate? ¡Jajajaja! ¡Jajaja! 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 Este pacotruco lo llamo control de identidad. Pintamos toda la casa y sin dejar caer una sola gota de pintura que no sé a qué es eso. ¡Jajaja! ¡Jajaja! Una mañana temprano mi perra empezó al aire anunciando la madrugada... Amarramos la huella... ¡Jajaja! 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 HAHAHAHAHAHAHAHAHAHA HAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHA HAHAHAHAHAHAHAHA HAHAHAHA A Ay lo podes tanto cuero Mira la tía Conchetumare ¿Cuándo sabré que soy Spider-Man? No lo sabrás ¿Sólo es eso, Miles? Un salto de fe ¿Por qué estás regando? ¿Cómo va la cosa, vecino? Con el agüita Aquí estamos pescando, vecino No me juegues, vecino ¿Aquí queda picar, gallo? Pico, 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 pico Uy, se quedó mal Mira, lo están llevando ya que está coja Está coja Misión rescate pelotita ¿Aquí no te sale mal? Mira la búsqueda, búsqueda Ya salió, ya la pelota Busque, 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 busque Pará, pará, pará Vení, vení, vení La pelota, la pelota No, pará La santana, la pelota Ahora ¡Sí! ¡Muy bien! Paula, acuérdense en acá de los condones, ¿crees que te gustan con sabor a limón? Diego y Vaselina, ¿tampoco nos quedan? No, Alex. ¿Vas a salir a Limachi? ¿Vas a salir contigo, bombón? Solo sucedió en Taka guano. Vas a cagar. Y el otro ahí, ¿qué instalación de esa persona? Son pájaros. Ahí está el esteril, ¿qué me pidió? Dariano, no es podido. Era naipes carioca, no galletas carioca. No, no, no. ¿Qué tú eres? No, 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 no. Soldado caído en el Gran Concepción. Estoy hasta el pico, mojado. Ahí la vi. Nunca me rescatáis. ¿Cuándo alguna vez necesito mi ayuda de verdad? No voy a estar, pavo, voy a una ronda. Estoy hasta el pico, mojado. Tírate nomás. Tírate nomás. Tírate nomás. ¡Gracias!